Como podéis ver y como ya he advertido, el lenguaje es muy directo y muy concreto pero esto es lo que más me gusta porque le da una personalidad propia al libro ¡Muy buenas gente magnífica y estupenda! ¡Bienvenidos a otro vídeo a mi canal! He decidido, por mi cuenta, porque sí, porque yo quiero He decidido que cada vez que hago una reseña, antes de empezar a hablar del libro y de mi opinión voy a hacer un breve resumen de la vida del autor para que los conozcáis un poquito y si os interesa, pues dejo en la descripción los enlaces a sus páginas principales de las novelas o la página principal del autor Hoy traigo a Elvira Navarro, que es una autora española, concretamente de Huelva, andaluza Y bueno, hablando un poquito de ella, pues estudió la Carta de Filosofía ha escrito numerosos libros, entre ellos el que traigo hoy, lógicamente y ha ganado numerosos premios gracias a los libros que ha escrito Y he de decir que uno de los premios que se ha llevado es a este libro que traigo yo hoy que El País, el periódico El País, lo consideró como el mejor libro en habla española del año 2014 Y el libro del que estoy hablando es La Trabajadora como ya he dicho, de Elvira Navarro, de la editorial Literatura Random House Para que sepáis un poco de qué va, cuenta la historia de Elisa La verdad es que me costó mucho que me entrara en la cabeza de que la protagonista se llamaba Elisa porque se parece tanto a Elvira que confundía a la autora con la protagonista y siempre llamaba Elisa a la protagonista y Elvira a la autora Un lío Total, que la protagonista se llama Elisa que es una mujer que trabaja en una editorial que está teniendo bastantes problemas económicos y no llegan a tiempo los pagos Debido a esto, Elisa se ve empujada a tener que buscar una compañera o compañero de piso para poder dividir los gastos del lugar donde vive Es aquí cuando entra en escena Susana que va a ser la nueva compañera de piso de Elisa que va a tener un pequeño trastorno psicológico que va a ser el tema principal de la obra A partir de aquí, Elisa va a intentar conocer a su compañera de piso que debido a este trastorno no se da bien a conocer además se inventa sus propias historias y entonces Elisa nunca sabe cuál es la realidad de sus historias y qué no Entonces a partir de aquí va a haber una lucha entre el trastorno de Susana con la propia Elisa, con los problemas económicos que están surgiendo y luego también ella va a tener sus propios problemas personales Esto es a grosso modo la historia de la que trata la trabajadora pero he de decir que es bastante más profunda y el tema del trastorno psicológico que tiene Susana que como ya he dicho es el tema principal de la obra aunque no pueda parecerlo Yo he de decir que lo que más me ha gustado ha sido el tema del trastorno psicológico porque como ya he dicho es el tema principal pero no trata como si fuese el tema principal es decir, es algo que está ahí, que se sabe que está pero no se habla directamente de él es simplemente Elisa intentando averiguar la vida pasada de Susana y compaginándola con los problemas económicos Me ha gustado mucho el libro porque no solamente trata la vida de Susana sino que trata muchísimos problemas a los que se tiene que enfrentar gente que tiene alguna enfermedad o algún trastorno psicológico y habla muy bien de ello y también de manera divertida tiene algunas partes que son muy 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 divertidas y te meten mucho en el papel La verdad que este libro me ha gustado mucho porque no ha tenido nada que ver con las expectativas que tenía en un principio porque cuando leí la sinopsis y el título pensé que iba a ser un libro más serio o más relacionado pues al trabajo de la mujer como ella intenta sobrevivir a que le pagan poco en el trabajo que está realizando etcétera, etcétera pero cuando lo estaba leyendo me di cuenta de que eso es secundario y que realmente lo que te cuenta es la historia de Elisa y de su supervivencia en todos los ámbitos de la vida y eso es algo que me ha gustado mucho Es de Amisal que tiene un lenguaje muy explícito que no os asustéis si lo vais a empezar a leer que utiliza palabras concretas y muy directas que al principio sí es verdad que a mí ahora creo que en la primera página ya empieza así y os daréis cuenta de cómo es el lenguaje pero no os asustéis porque es algo normal no creo que sea algo inusual escuchar esas palabras o leerlas entonces al principio puede parecer chocante porque ya he dicho, son palabras muy directas y párrafos muy concretos pero es algo que también me ha gustado mucho utiliza el lenguaje claro, sencillo y que entiende todo el mundo como ya sabéis voy a leer la primera página de este libro Primera parte Fabio Este relato recoge lo que Susana me contó sobre su locura también anoto algunas de mis reacciones en verdad no muchas vuelvo a añadir que su narración fue más caótica Acaba de regresar a Madrid no existía internet y tenía que recurrir a los periódicos mi deseo se cifraba en que alguien me lamiera el coño con la regla en un día de luna llena así por las buenas creo que el delirio se haya escondido ahí en esa pretensión al límite y al mismo tiempo diminuta como tragarse un cien pies aliñado en la ensalada al principio no pensaba en ello a no ser que tuviera delante un periódico con su sección de hombres y mujeres conspirando en tres líneas entonces me entraba la neura llamaba e iba de cualquier manera a la cita llevaba un calendario de mis reglas y les pedía que el siguiente encuentro fuera en luna llena y en mi casa la mayoría me contestaba con un no nervioso en absoluto porque les pareciera una desmesura sino por haber lanzado yo la propuesta como si jugase la ruleta rusa también por mi rubicundez oronda y mi hablar deshilachado y unos ojos que lo decían todo en su naufragio vano y terrorífico sé cómo eran mis ojos medía con la precisión vaporosa de mis cinco sentidos lo ridículo de mis gestos intoxicados bobos atentos por encima de mis posibilidades mi rostro se agitaba por corrientes convulsas producía torsiones imprevistas todos me miraban con asco pues además de ser fea y evidenciar mi locura mi propuesta no me redimía no vayas a pensar que me importaba como podéis ver y como ya he advertido el lenguaje es muy directo y muy concreto pero esto es lo que más me gusta porque le da una personalidad propia al libro y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis dejad vuestros comentarios suscribíos al canal dadle a like dejad abajo todas mis redes sociales por si queréis seguir y saber más de mí etcétera etcétera y nada más espero que tengáis muy buen fin de semana y muy buen mes y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.